muy buenas a todos amigos soy black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada lunes las mejores jugadas de la semana vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas let's go y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos se llama skin baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de csgo por dinero real y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento tiene varias formas de depósito como paypal pay safe card g2a pay y además si compréis las skins con trail o se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender os aparece el inventario seleccione la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de steam o llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola si queréis ahorrar dinero conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar os dejo el enlace en la descripción y ahora sí que sí vamos a ver con qué nos han deleitado los jugadores primero don kenny es que como sabéis chicos y chicas mientras está buscando equipo se está tirando a estremeando todo el rato jugando con stacks también juega fpl luego y supongo que esto será fpl ya se acaba de cargar acerco así que es fpl donde juegan los mejores jugadores del mundo 10-0 perdiendo se acaba de hacer a tres personas y va por el ace y bueno el nosecop al último brutalísimo el nivel de kenny jugada increíble pone por aquí con el scout el bunny está bonito que acaba de pasar o sea como se tienen que alinear los asos para que pasen este tipo de cosas eh ostia tremendo viaje ha metido a los dos un 4k muy limpio de twist vamos a verlo aquí le tenemos lo siento a manek y todos literalmente todos joder o sea es twist también demostrando muchas muchas papeletas con face no le vas a dar con el título bueno esto no saben hacer el rambus lo están haciendo súper alejado o sea tiene que llegar hasta el final o se bueno a ver nos sirve no y sobre todo a él le sirve bastante es el nosecop cayendo simple acuchillado en un partido de fpl uy el tirteo de simple hay que le va a dar la vuelta a esto le ha dolido tú y yo lo sabemos bueno que ni otra vez protagonista vamos a ver coge la acá uno para tres 15-13 perdiendo se ha salvando las papeletas eh ostia y el estar riéndose de fondo y el estar riéndose de fondo pero que puta brutalidad se acaba de hacer bueno ahora vamos a ver el típico bunny hop en la zona de bench de mirage con ese one shot y tenemos vista del enemigo vale vamos a ver que está viendo el enemigo está aquí con la galil tranquilísimamente aquí ya está oyendo algo diciendo aquí va a pasar algo pues mira lo que va a pasar no le ha dado ni una bala literalmente muy muy bueno el bunny hop bueno ahora vamos a ver a shiro con un 3k contra navi que perdió navi no ganó galambi aunque hoy navi ha ganado cloud nine pero como le mete ese nosecop por favor el perfecto debe estar muriéndose y encima explica simple perfecto se debe estar pegando un tiro de los santos vale cuando necesitas un dropeo y tu compañero es un tío bastante majo vale vamos a ver cómo ha llegado el arma hasta ahí vamos a verlo repetido creo que es que el de el de túnel dispara también al terrorista fijaros en el de túnel y yo creo que alguna bala habrá dado al terrorista y con hecho la el arma o sea que puta brutalidad de clipe bueno y último clip antes de pasar a la segunda sección al parecer simple también afilado el cuchillo en este caso no en fpl sino en el partido contra clown en que os he comentado antes sepa vas a caer hay simple hay simple en un 12 a 6 encima bueno no estaba tocado el que está tocado sepa y le hace eso en fin chicos y chicas es turno de ir a la segunda sección ahora de reírnos ahora de pasar un buen rato como con este compañero que dice que tiene palacio vamos a ver vale bueno el terrorista necesita unos cascos a hiperex uff este ha sido duro puede pasar todos tenemos hatillazos vale siguiente clip mal humo buenísimo humo este humo es tremendo este le tienen que aprender en todas las escuelas de counter strike es de verdad lo que acaba de pasar tío vale te juro que hemos leado apps bueno no te preocupes vamos a ver un mal molo no pues no tenía ni idea ya sabéis chavales no lo tenéis tan fuerte que como rebote en la mesa no va a servir para nada siguiente clip estaba dentro de un humo con dos enemigos al lado y ninguno se dio cuenta vamos a verlo vale doy por hecho que es este humo y aquí hay dos cts en serio bueno hasta que se vaya el humo chavales hacemos tiempo mira ahí lo tenemos que hacen ahí dos cts se habrán tirado ellos el humo se habrán tirados ellos el humo y habrán dicho esto en mi cabeza pinta de puta madre y les ha pasado esto que acaba de pasar vamos a ver por qué o sea simplemente le ha dado una bala pero ha salido volando no el salto le ha quedado bonito por cierto yo pensaba que se iba a suicidar el salto le ha quedado muy bonito he empezado a jugar con el strike y este clip representa mi experiencia competitiva vamos a verlo a ver le mata un hacker experiencia competitiva realista y este tío está dibujando una polla bienvenido a con el strike que no te puedo decir más cosas la mejor granada con esto acabamos el vídeo del día de hoy chicos y chicas carencias carencias la que acabamos de ver en fin con esto y un bizcocho me despido espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado si ha sido así reventad el botón de like no olvidéis suscribiros y mañana nos vemos con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao